La parroquia Santa María de Nazaret fue fundada en Compartir, Soacha, el 8 de septiembre de 1988. Su primer párroco fue el padre José Dolores Asprilla Urizo, quien formó la comunidad por cuatro años. Jesús hizo la construcción del templo y también hizo la construcción del templo y también todo lo que era relacionado con el templo. En sus inicios la parroquia Santa María de Nazaret únicamente contaba con la Legión de María y los catequistas, la Legión de María y los lectores. Era lo que en sus inicios únicamente contaban con solamente tres grupos. Ya después en 1990 vinieron los acólitos, casi como que fue los acólitos, vinieron desde finales de 1990 e inicios de 1991, por decir así. Además, la parroquia fue creciendo con varios feligreses. Además, recordamos algunos catequistas que pasaron a lo largo de la historia de la parroquia Santa María de Nazaret, como lo fueron Claudia Sierra, Verónica Mayorga, Julián Díaz, no le recuerdo el nombre, Juan Luis de Andrea Castro Rego, un número de catequistas que se han ido de la parroquia a compartir y que han buscado otros trabajos. También algunos catequistas que todavía están, como son Francis Estela Daza Castillblanco, Antonio Mayorga David, no me sé el nombre como Karen Marcela Mora Méndez Gina Tobasura González en fin, catequistas catequistas que todavía hacen parte de la parroquia y hay otros que ya no son catequistas y que hicieron parte de la parroquia, los que ya no están en la parroquia como son Claudia Sierra Verónica Mayorga y en fin, número de catequistas que pasaron la parroquia en 1992 estuvo Oscar Hernández fue párroco de compartir durante 5 años construyó la casa de los abuelos hay algunos abuelos que fueron inscritos en su época como algunos se recuerdan a Dominga Angarita Isabel Flores y Graciela Alfonso que en paz descanse estas personas que hicieron en la parroquia en la casa de los abuelos es almorzar de lunes a viernes después de las 12 del día el padre Oscar mandó a arreglar los techos durante el periodo que estuvo entre 1992 y 1997 después de 1997 estuvo el padre Carlos Oviedo padre Carlos Oviedo fue un párroco que mandó a arreglar a poner los techos de la parroquia también mandó a arreglar la casa para los abuelos que había hecho el cura anterior a padre Carlos Oviedo padre Carlos Oviedo hizo muy buenas obras en la parroquia Santa María de Nazaret como que fue la sagrada eucaristía de los enfermos que celebraba los viernes a las 3 de la tarde que posteriormente lo pasaría para los sábados a las 3 de la tarde después en el 2001 estuvo Wilson Antonio Mora González Wilson Antonio Mora González ayudó ayudó al barrio a compartir a a a a ¿a qué? a instalar el agua de la empresa de acoducto y alcantarillado de Bogotá en esa época no había agua de compartir agua con repuestos desechables gobierno nacional padre Wilson dio una alerta al gobierno nacional para traer el agua de la empresa del acueducto y alcantarillado de bogotá y es así como se vino que como se vino instalando el agua de la empresa del acueducto y alcantarillado de bogotá en el 2003 estuvo robert arsicio tomar sánchez que no hizo nada de obra sino celebrar eucaristías después estuvo el padre néstor alfonso martínez ortiz que no duró tampoco duró mucho no y casi no hizo nada sino las eucaristías dos épocas más cortas de la parroquia fue la del padre robert arsicio tobar sánchez y el padre néstor alfonso martínez ortiz después durante cuatro años y medio estuvo césar alquímedes el padre césar alquímedes roso prieto el periodo que estuvo entre inicios del 2005 hasta finales del 2009 fue construir el templo pero construir el templo gracias a los a las rifas que él hacía además no alcanzó antes de irse en el periodo que césar alquímedes roso prieto fue parroco mandó a construir toda la para todas las fachadas de la parroquia y a pintar las sillas cuya consagración se hizo el 28 de junio de 2009 les hizo seis meses después de que se hubiera trasladado el padre césar a la parroquia de cibatea durante esos cuatro años el padre césar roso césar alquímedes roso prieto tuvo el proyecto para construir el templo hoy en día ya está construido actualmente desde finales de 2009 hasta la actualidad ha estado el padre jose eugenio hernández buitrago durante este periodo actual ha hecho las eucaristías en oración de milagros los martes los miércoles las casas de reunión los cursos bíblicos los jueves el ayuno espiritual los viernes en la mañana hoy en día muertas comunidades muchas reuniones de comunidades hay muchas reuniones de comunidades que son privadas la comunidad está también la comunidad juvenil que la haya un montón de comunidades que ha tenido la parroquia en el mandato actual que es del padre jose eugenio hernández buitrago los catequistas a los lectores recordamos algunos que yo recuerdo algunos que ya no están por ejemplo luceli castaño una señora que fue lectora de la parroquia es compartir posteriormente se la trasladarían a ciudad latina que es originaria de que es oriunda de medellín que duró muchos años leyendo la palabra de dios en la parroquia recuerdo algunos catequistas que ya no están como claudia sierra y verónica mayor unos ya recuerdan los que todavía no se han ido de la parroquia por ejemplo cero antonio mayorga o david o francis tela casa castiglanco o karen marcela mora méndez son de los catequistas actuales que todavía están en la parroquia y que han construido semillas durante un poco tanto poco tiempo un poco de así ya un poco de tiempo más o menos porque catequistas de la parroquia compartir que duraron por ahí unos 6, 7 años después de 6 o 7 años se retiraron y otros que todavía están en la parroquia esta es la historia de la parroquia Santa María de Nazaret en este año 2013 que cumple en el mes de septiembre los 26 bodas de plata los 25 años de existencia gracias espero que les haya gustado el video de su interés a mis amigos de facebook espero que cuando yo suba el video espero que les guste el video hasta otra ocasión